...que pasen un excelente día. Profe, te los dejo, son ellos. Buenas tardes mamás y buenas tardes papás. Intentamos preparar para ustedes un orden numeroso. Hace rato, en el bloque que nos tocó con los chicos de cuarto, si mal no recuerdo, trataba de hacerle mención a los papis y a las mamis que nos hacen favor acompañarnos de lo difícil que es enseñar a un pequeño a la ejecución de cualquier instrumento musical. Y muchísimas personas, quizá por no tener una información pertinente, llegan a considerar a la música como una actividad recreativa o relajante únicamente, y sí lo es, pero también es una de las carreras más largas y más complejas del mundo. Para terminar una carrera como concertista se requiere un mínimo de 20 años. desde el inicio hasta terminarla. Entonces yo creo que esto nos puede hablar de la complejidad que tiene enseñar algo de ejecución instrumental de los pequeños. Las flautas están dirigidas por el maestro Edith, que es quien se encarga de sus pequeños este tercer año. Para quien pida un aplauso. Un aplauso muy grande también, les pido, para mis hijos, que son los suyos, pero son míos. Para los chicos de secundaria, mi grupo de primeros de secundaria. Hay un escogudo más difícil, se los juro. A terceros de secundaria y a segundos, los pusimos a acompañar canciones de corte infantil con los pequeñitos de primero y segundo, pero a mis niños de primero, les dejamos el fraquete más pesado. Ellos van a cumplir como acompañamiento para el guión melódico que toca en las flautas de tercero. Y pido un aplauso también para un amigo, ya lo considero más que un amigo, para un amigo, al que yo le llamo mi pequeño Beethoven, Juan Carlos Levanto Pedrito, por favor. Siempre, siempre está dispuesto a unidad, se les juro decir. Y pues ustedes, hijos, muchísimas ganas, mucho cuidado. Chicos, háganlo bonito. Y comenzamos. Elegimos dos melodías, son populares, una de ellas es italiana, y la otra, no me acuerdo. Pero bueno, da lo mismo. Ojalá que les agrade. Empezamos con ellas. Gracias. Gracias. ¡Bienven los amigos, no arranquen hasta que pensamos con la misma! ¡Bienven los amigos, no arranquen hasta que pensamos con la misma! Ah, ok, perdón, hijos no, vamos todos, mil perdones de menos, una disculpa papás, desafortunadamente las presentaciones en vivo siempre tienen algo así, mil perdones de nuevo, a la que arrancamos pequeños, el encuentro, se los cuentan, vamos. Gracias. 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 Gracias.